Mi nombre es Johan Orlando Geraldo Pérez, curso 503. El Germánio. El Germánio forma parte de los elementos denominados metaloides o semimetales. Este tipo de elementos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. En cuanto a su conductividad eléctrica, este tipo de materiales al que pertenece el Germánio son semiconductores. El estado del Germánio en su forma natural es óleo. El Germánio es un elemento químico de aspecto blanco grisáceo y pertenece al grupo de los metaloides. Zinc, plata, plomo y cobre. El Germánio se utiliza como material semiconductor. Se utiliza generalmente junto al silicio en los circuitos integrados de alta velocidad para mejorar su rendimiento. En algunos casos se está planteando sustituir al silicio por Germánio para hacer chips. También se utiliza en las lámparas fluorescentes y algunos diodos LED. Algunos pedales de guitarra contienen transistores de Germánio para producir un tono de distorsión característico. Se puede utilizar en los planeles solares. De hecho los robots exploradores de Marte contienen Germánio en su celular solar.